El Espacio Educativo de Ciencias Naturales. Bueno, hoy jueves 8 de abril vamos a abordar lo que es el tema de los ecosistemas hondureños. Pero antes, me solicita que describa de manera breve el hábitat donde se encuentran estos pelícanos. Usted puede ver la foto donde ellos están en su libro, la puede ver. Y entonces usted me describe. O sea, cuando me describe es que usted me diga cómo es ahí, de acuerdo a la imagen que yo veo, cómo es el hábitat donde están estos pelícanos. Si hay plantas, si se mira que es un hábito, perdón, si es un hábitat relajado en el aspecto de que usted cree que hay alimento. Si es un hábitat terrestre o si es un hábitat acuático. Eso es lo que usted debe describir. Pero vamos a ver cómo es el hábitat. Bueno, los pelícanos pertenecen al hábitat marino, el cual es húmedo. En él se encuentran mangle rojo y mangle blanco, entre otras especies de plantas. Entonces ellos viven en el mangle, el mangle, ¿verdad? Y el hábitat es un hábitat marino, porque ellos, ¿qué es lo que pasan comiendo? Peces. Peces. Ellos pasan cazando peces con sus picos grandes. Peces. Ok. Luego, pasando de lo que ya tenemos ahí, de esa breve pregunta, pasamos a lo que ya es nuestro tema, que son los ecosistemas hondureños. Bueno, en Honduras, o sea, en nuestro país, existe una gran diversidad de ecosistemas. Pero los ecosistemas, recuerde que solo se pueden clasificar en terrestres y en acuáticos, y los artificiales, que son aquellos que son creados por las personas. Pero en sí, son acuáticos y terrestres. Con el fin de que usted organice su estudio, perdón, con el fin que nosotros organizamos el estudio, se han propuesto múltiples formas de clasificar. Una de ellas es el sistema de clasificación de las zonas de vida de el Hall Drive. Una zona de vida es un área geográfica con comunidades de plantas y animales particulares. De acuerdo con la altitud a la que se encuentran los ecosistemas, existen pisos altitudinales. Bien. Veamos esto. Está subrayado. Luego me dice que altitud es la altura con respecto al mar, que a esto se le llama metros sobre el nivel del mar, que se encuentra en la zona. Precipitación es la cantidad de lluvia en milímetros que cae anualmente en una zona. Temperatura es la medida de calor ambiental promedio de la zona de vida. Por ejemplo, aquí en Tegucigalpa, ahorita el promedio de la temperatura de nosotros anda entre los 18 grados Celsius a 30 grados Celsius. Una mínima de 18, una máxima de 30, por ponerle un ejemplo. La intermarial, intermarial que está situado entre los límites de la baja mar y la pleamar. Eso significa. ¿Qué significa? Gracias. 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 Excelente. piso altitudinal. piso altitudinal es el nombre que va a recibir de acuerdo a la cantidad de metros que produce altitud. Andan de los 900 a los 900 a los 950 metros sobre el nivel del mar creo. ¿Qué? De ahí tenemos que cuando ya estemos hablando de los 1,400 a los 2,800 vamos a decir que es montano. Aquí podemos decir el este del Parque Nacional Selaque anda en los 1,000, el Selaque creo que anda entre los 2,700 a 2,900. Entonces ya ya está entre el montano en el paramo o subalpino porque si llegara a los 2,900 y cuando decimos de 2,800 a 4,000 es paramo subalpino. Por ejemplo la capital del país de Bolivia mide 3,000 metros sobre el nivel del mar entonces es un paramo subalpino. Eso referente a la altitud. En el número 2 se refiere al promedio de temperatura según los pisos altitudinales. Bueno, entonces mire, estos pisos que son de 0 a 700 metros son los pisos que están cerca a la zona del mar. Por ejemplo, aquí en Honduras sería el departamento de Cortés, el departamento de Atlántida, el departamento de Colón y el departamento, gracias a Dios, el departamento de Valle, el departamento de Choluteca. Esos andan entre los 0 a los 700 metros. Entonces las temperaturas van a ser de más de 24 grados Celsius. Por ejemplo, Choluteca y Valle dicen que ahorita para Semana Santa estaban a 35 grados y hasta en 40 grados. O sea, son más de 24. ¿Por qué? Porque la altitud de ellos sobre el nivel del mar es baja. Están casi al mero nivel del mar. Ahora, los lugares de las playas están al nivel del mar. Por eso es que son calientes y el clima va a ser de más de 24 grados Celsius. Ahora, aquí como en Tegucigalpa, que era lo que yo les decía, miren, nosotros andamos de entre los 700 a los 1,400. Las temperaturas de nosotros es de 18 a 30. 30 porque como lo hemos deforestado, entonces por eso se siente bastante calor. Pero si nosotros lo estuviéramos bien forestado hace como hace 15 años, de repente fueran 25 grados Celsius. Entonces es premontano. Cuando es montano, así como ahí donde le decía yo de ese laque, que es de los 2,700 de las temperaturas, van a bajar en la noche. De repente hasta los 6 grados, a los 7, a los 8, 10 grados y de ahí se va a mantener en una temperatura como de 18 que usted la va a sentir fresca. Así como en Bolivia o estos países de México y Estados Unidos que tienen áreas de que son bien altas referente al nivel del mar. Las temperaturas van a ser de 3 a 6 grados Celsius a todo el tiempo. Por ejemplo, en Alaska. Minnesota, que son lugares que son fríos y que hay bastante. Entonces vamos a decir que son de 3 a 6 grados Celsius. Ahora vamos a hablar de lo de la lluvia. Tipo de clima según el promedio de lluvia anual por milímetros. Ajá. Tipo de clima. Si en un lugar solo caen de 500 a 2000 milímetros cúbicos de lluvia, o sea, al año, el tipo de clima va a ser seco. Si son de 2000 a 4000 va a ser húmedo. Si es de 4000 a 6000 va a ser muy húmedo. Y de 6000 a 8000 va a ser pluvial, o sea, lluvioso. Este, este, miren, va a ser en estos lugares. Aquí ven. Pa. 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 Entonces el de nosotros es, se supone que sería un húmedo. El de estos otros lugares es muy húmedo y el de estos es lluvioso. Y el de las costas es un poco seco. Por ejemplo, aquí si se va a la zona sur, donde estamos hablando de valle y de Choluteca, sí es un clima bastante seco. Ya en la costa norte es más, un poco más lluvioso, hay más humedad. Bueno, aunque dos lugares se encuentren en el mismo piso altitudinal, pueden tener ecosistemas distintos. También el bosque puede ser tropical seco y un bosque tropical pluvial comparten el mismo piso altitudinal, o sea, tropical. Sin embargo, en el segundo llueve diez veces más, porque vaya, por ejemplo, el piso altitudinal de Choluteca y de valle con este, por ejemplo, con Cortés, Atlántida, todos esos departamentos lo pueden compartir, pero no van a tener el mismo tipo de ecosistema. Ahora, el tipo de vegetación de un ecosistema está determinado por la altitud, la precipitación y la temperatura. O sea, que estos tres factores que acabamos de explicar acá van a influir para determinar la vegetación que se va a dar en cada uno de esos lados. ¿Usted va a encontrar pinos allá en la costa norte y aquí en la costa sur? No, ¿verdad? ¿Qué va a encontrar usted? Hablemos de la playa para ser más específicos. ¿Qué tipo de plantas encuentra en las playas? Ahí es cerca de las playas. Palmeras. Palmeras. Y le pregunto, ¿una palmera se crecerá o tendrá el mismo color aquí en Tegucía Alpa, que está en la playa? No, no, no va a tener el mismo porque influye el tipo de clima, o sea, la ubicación influye, el piso altitudinal. Recuerde que allá el calor va a ser más, o sea, los grados van a ser más altos, la temperatura va a ser más alta. El nivel del mar es más bajo. El tipo de precipitación de repente sea menos. Entonces, esa planta se adapta a ese tipo de clima. Mientras que para el de aquí, no. Ahora, un pino, si usted lo siembra allá, va a costar que se le adapte y no va a ser lo mismo. Entonces, hasta las plantas se tienen que adaptar o hay algunas que no se adaptan. Por ejemplo, si usted se va ahorita unos tres días a San Pedro Sula, ¿va a sentir o no va a sentir el cambio usted? Sí. Si se va a Choluteca unos cuatro días, ¿va a sentir o no va a sentir el cambio? También lo va a sentir y posiblemente hasta se enferme. Porque suponga que usted estaba, suponga que está aquí en Tegucía Alpa y estamos a los 900 metros. 900 metros sobre el nivel del mar o a los 950. Y vamos a Choluteca. Y allá en Choluteca, póngale un ejemplo que estén a 500 metros. Bajamos casi 400 metros o 300 metros de altitud. Entonces, va a haber un cambio. Pero si yo estoy aquí en Choluteca y suponga que están a 500 metros sobre el nivel del mar. Y mañana yo decido irme para Selanque, que está a 2700 metros sobre el nivel del mar. Me voy para un lugar donde la temperatura es más alta. Perdón, la altitud es más alta. Entonces, va a haber un cambio y me puedo enfermar. Mi cuerpo va a ver ese cambio. Lo va a sentir. Todo esto influye. Bueno, lo copiamos, por favor. Y cuando finalizamos, avisamos levantando el pulgar. Casi, va a sentir. Gracias. 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 ¿O qué? Gracias. El tipo de vegetación de un ecosistema. Muy bien, Valeria. Yo voy a terminar. Sí, termínalo. Y ahí pasamos con la siguiente diapositiva, que son los tipos de ecosistemas de Honduras. Me avisa cuando finalice de copiar esta diapositiva, David Obed, por favor. Bien. Muy bien, ¿ahora sí? ¿Finalizamos? Sí. Muy bien, entonces ahora vamos con los tipos de bosque. ¿Ok? Perdón, de ecosistemas. De acuerdo al tipo de ecosistema en el que se encuentra aquí en Honduras, recuerde que los ecosistemas de forma general son acuáticos y terrestres, pero dentro de esto hay otro tipo de subtemas de acuerdo al clima, a la cantidad de lluvia que cae y al nivel del mar que se encuentra. ¿Sí me está escuchando lo que le estoy diciendo? ¿O no me escucha? Bueno. Tenemos el ecosistema de bosque lluvioso. Es aquel que también lo vamos a llamar como selva tropical o bosque húmedo. Se encuentran en los departamentos de Gracias a Dios, en el departamento de Colón, Islas de la Bahía, el norte de Atlántida y Cortés. Entonces toda la costa atlántica es un bosque lluvioso. ¿Entendido? Pero no es que significa que en todos lados usted va a encontrar el bosque, sino que la mayor parte, por ejemplo, en Gracias a Dios, en Colón, en Islas de la Bahía, que no es tan grande, y la parte norte, solo del departamento de Atlántida y el departamento de Cortés. Es caliente y es húmedo, sí, el clima es caliente, hay bastante humedad, usted se desespera los dos días, ya el tercer día se quiere venir. Cuando va de paseo, cuando va de paseo, usted siente, como le decía yo, siente la diferencia, su cuerpo la siente cuando usted va de aquí de una altitud y allá va bajando. Bueno, hay gran diversidad de insectos, ranitas venenosas, monos, esto de los monos y de los caimanes lo estamos hablando aquí, en Gracias a Dios y en Colón. Lapas, tucanes, chanchos de monte, colibrí, roedores, esto es más aquí en el área de Gracias a Dios que no está muy habitada. Lo de los caimanes también, porque los caimanes andan ahí en el agua, en los ríos. Aquí en Gracias a Dios, el acceso al departamento de Gracias a Dios es bien limitado, porque no puede ser por tierra, sino que va a ser acuático, sea por agua, sea por el mar, o por los ríos que son navegables, porque hay zonas pantanosas, o por avión. Esa es la única forma de acceder ahí. Ya por tierra hasta ciertas partes no se puede acceder a todo el departamento. Bueno, ese es el número uno, el bosque lluvioso. Ahora, el bosque nuboso está en zonas montañosas como el Parque Nacional Azul Meámbar, en el departamento de Comayagua, y el Refugio de Vida Silvestre Montaña Verde, en el departamento de Intiucá, que pasa nublado la mayor parte del tiempo, y ahí el ambiente es muy húmedo. En el hábitat, en él van a habitar pexales, aguares, dantes, ocelotes, y perezosos, entre otros. Bueno, copiamos estos dos tipos de ecosistemas de Honduras, para luego pasar a copiar estos tres. Entonces, aquí, mire, me dice, el bosque seco tropical, este recibe poca lluvia en el año. Aquí estamos hablando de los departamentos de Valle de Choluteca, y en aquellos lugares donde hay valles. Las zonas donde hay valles son secas y son calientes. Secas en el aspecto de que no hay tanta lluvia. En él abundan los espinos, el colibrí, la esmeralda, que es la especie más representativa de la fauna del área. En Honduras se localizan en la zona sur, en los departamentos de Valle de Choluteca, y en el interior, en el Valle de Comayagua, el Valle de Atoro, que queda en Intiucá, el Valle de Aguán, allá en el departamento de Colón, y el sur del departamento de Gracias a Dios. El bosque seco tropical. El bosque de Manglar, que este está formado por árboles tolerantes a las altas concentraciones de sal, se localizan en la zona intermarial, cerca de las desembocaduras de cursos de agua dulce costeras, o sea, de los ríos. Cuando los ríos se encuentran desembocando con lo que es el mar. Los manglares aquí en Honduras, nosotros los vamos a encontrar aquí en lo que es en el Golfo de Fonseca y en San Lorenzo. En Honduras se localizan en el Golfo de Fonseca y en los departamentos de Choluteca y Valle. Si usted se va aquí a San Lorenzo, donde tienen el rótulo de San Lorenzo, que usted baña en la playa pública, usted va a poder ver ya a las, si se va a las nueve. Por eso, más o menos de nueve a, o sea, desde la mañana, como hasta las once y media, usted va a ver los manglares. Mira aquel montón de árboles ahí adentro del mar. Y usted mira, pero es, o sea, esta vegetación es unificada. De ahí usted va viendo ya como a eso de las once y media, empieza a subir el agua, empieza a subir, a eso le llama la marea, ¿verdad? Empieza a subir la marea, pa, 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 sube y cuando usted acuerde, usted solo mira las puntitas o las copas de esos árboles o en su totalidad está tapado. Y de ahí vuelve a bajar la marea, entonces usted empieza a ver nuevamente ese manglar. Luego tiene lo que es el bosque subtropical de coníferas, conocido como bosque de pinos o pinar, que este es el que predomina en nuestro país. Pinos, por eso es el árbol nacional. Se conforma por poblados de pinos, robles, musgos y liquenes. Tiene suelos poco fértiles, que la tierra es hasta una tierra como roja. En él habitan venados, ardías o también puede ser una tierra blanca en dados casos, como aquí por el lado del Zamorano. Ardías, conejos, serpientes de coral y otros animales silvestres. Luego están lo que son las playas y las costas, que son las áreas donde la tierra y el mar se unen. La vegetación está compuesta por palmas, o sea, la palma y cocoteros, que favorecen la productividad y turismo. Honduras tiene aproximadamente 671 kilómetros de costa en el norte, o sea, en el Océano Atlántico, y 133 kilómetros en la costa sur, o sea, en el Océano Pacífico. Los arrecifes de coral se les llama selva de mar, son ecosistemas marinos vistosos y son completos. En Honduras se localizan las islas de la zona norte, como los callos cochinos e islas de la Bahía. Nosotros tenemos la segunda barrera coralina más grande del mundo, pero esta viene desde allá, desde la península de Yucatán en México, hasta islas de la Bahía. La más grande es de Australia. Ecosistemas artificiales son los que maneja el ser humano, que son ambientados por el ser humano. Bueno, entonces copiamos esto, unos cuatro minutos nos lleva a copiar esto, a las 8 y 44, a las 8 y 48, y de ahí pasamos con esto, y de ahí con esto. Vamos. Rápido, pues, mis amigas. Gracias. 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 Muy bien. Ya finalizaron, ¿verdad? Yo voy por en el habitan. En el habitan quetzales, jaguares, dantes, ocelotes, perezosos. Yo voy por el bosque de manglar. ¿Por dónde? Bosque de manglar. Ah, va por el bosque de manglar. Muy bien. Y de ahí va por el bosque subtropical de conifra. Bueno Voy a ir explicando Lo último Valery, termina de copiar este Del bosque nuboso Para pasar a explicar lo de los pastizales Lo de las plantaciones y granjas El día de mañana El día Entonces nos veremos el día de mañana El día de hoy ¿Finalizó ya Valery? Igual Valery La exposición también ¿Este? Sí Muy bien Entonces esto hay que subrayarlo Y de ahí lo tienes que ir copiando Igual este ya lo explicamos Ahora quiero explicar esto Acá tenemos las plantaciones y las granjas Estas se formaron para la producción de alimentos Ahora en escala entre los cultivos más abundantes Están lo que es el café El café es uno de los mayores cultivos de nuestro país La caña de azúcar y la palma africana Y también el banano Y el cacao Que el cacao se utiliza para la producción de qué Vamos a ver ¿Qué producen con el cacao? Chocolate Chocolate Muy bien Muy bien Y la caña de azúcar ¿Qué sacan de la caña de azúcar? ¿De la caña qué sacamos? Azúcar 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 negra O azúcar blanca Que ustedes miran En su cafecito En su fresco La sacamos de la caña Y de esta palma africana Se saca un aceite Que las palmas africanas son como unas piñas bien grandotas Y también cultivamos lo que es el banano Y lo exportamos Y de la zona sur También cultivamos lo que son melones y sandías Que son cítricos Y los exportamos Luego tenemos los pastizales Que en esta zona Donde llamamos pastizales No llueve lo suficiente Sin embargo Crece abundante pasto Que los seres humanos utilizan Para la producción de ganado Esto es como en los valles Que aquí Lo que no llueve Sino que lo que caen Son unas especies de llovizna Y con eso hace que el suelo Esos pastos crezcan Y se vuelva un pasto rico Para las vacas Ovejas Para los caballos Y estos se alimenten Y en el caso de la vaca Las ovejas Y las cabras Nosotros saquemos provecho En el caso de la vaca Sacamos carne Sacamos los lácteos Sacamos las pieles Para elaborar Otros utensilios Y así sucesivamente Nos ayudamos Luego están los pueblos y ciudades Que es donde nosotros vivimos En una ciudad Que la ciudad Alberga gran cantidad de habitantes Hay una gran cantidad de comercio Y tiene una alta demanda De energía y agua El año pasado Se recuerdan Que tuvimos problemas de agua ¿Verdad? Hola Buenos días Bueno Y presenta un alto nivel De contaminación Ya sea en el aire Y de sus ríos Aquí usted lo que respira Es un aire contaminado Y las aguas de los ríos Están contaminadas Luego están las laderas Que son útiles Para diversos cultivos Destinados al comercio Y la subsistencia Entre ellos El frijol El maíz Y las hortalizas Como repollos Zanahorias Y papa Esto es como cuando lo hacen Así en lugares empinados De las montañas Ahí cultivan este tipo de De cultivos Del maíz Que usted lo tiene Usted necesita Maíz y frijol En su casa Y las hortalizas Como ser zanahoria La papa El repollo La lechuga El cilantro El pulantro Se cultivan en estos lugares Bueno Con esto Hemos finalizado Lo que es el tema De ecosistemas hondureños Por favor Le muestro acá Para que usted Subraye estas partes Y de ahí Solo las quede copiando Miren Esto Esto Cuando usted subraya Usted dirá a veces ¿Por qué yo lo pongo a hacer eso? Bueno Cuando usted subraya O cuando usted hace Un resumen de esto Usted está aprendiendo Porque va a ir leyendo Asumo yo ¿Verdad? Que va a ir aprendiendo Esto se le llama La técnica del resumen Bueno ¿Tienen alguna duda Referente al tema? No Todo claro Como el agua Del río Choluteca O como el agua De su casa Sí Ah sí Como el río Choluteca O como el agua De su casa Valeria El agua de mi casa Sí Mi casa Ah bueno Porque si está Como el río Choluteca Está feo eso No le entendieron a nada Porque esa agua Sí está sucia Se mira hasta como Café Parece chocolate Bueno niñas Miren El día de hoy Nos vamos a quedar Hasta acá Con esto vamos a finalizar La jornada Y nos vamos a ver Hasta el día de mañana Permítame 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 Voy a dejar de compartir Tu pantalla Y voy a detener La gran La gran Gracias a ver